Todos los niños crecen aceptados, Peter Pan y yo Hola terrícolas, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues... Bienvenido Bienvenida Suscríbete ya, ya, ya O serás un huevo podrido Y pues nada, antes de comenzar con el video de hoy Les tengo una super, hiper, mega noticia Terrícolas, si se quieren ganar celulares, ropa original De Adidas, recargas gratis Para su celular, y además aprender Como Sofía Castro, Sebastián Silva El Mindo y yo Hemos hecho para tener una familia gigantorme De seguidores de la March Además tips y consejos Que les da nuestro manager Para que aprendan a hacer lo mejor de lo mejor ¿Sabes cómo? Es muy fácil Lo que tienen que hacer, primero, comprar unos doritos Que tengan esta tirilla Solo los doritos personales, o sea Este paquete chiquito, es el que trae la tirilla Segundo, ingresar a Universitubers.com Que lo puedes hacer desde tu celular o tu computador Tercero, registrate para que quedes inscrito Obviamente Cuarto, ingresa el código Que viene dentro del paquete O sea, este Quinto Puedes hacer trivias Que se tratan de preguntas de nosotros los youtubers Y puedes desbloquear los video consejos ¿What? Que son videos exclusivos Que nosotros hicimos para ustedes Que no existen en ningún otro lado del internet Oh, ohmega, lo dije, lo publiqué Solo los podrán ver si registran el código de la tirilla de los doritos Y aparte, mis mejores amigos youtubers y yo Les damos clases o tips a ustedes En esos videos Para que se conviertan en los mejores youtubers del mundo mundial O en su efecto en mis nuevos mejores amigos en vida real ¡Yay! ¡Exacto! Ya con todo esto Estás listo para ser el mejor universituber del mundo mundial ¿Y quién no quiere ser el mejor universituber del mundo mundial? Eso pensé Y por último Envíenme a este correo que está apareciendo en pantalla Un video que dure 10 segundos Con su empaque de doritos Diciendo qué es lo que más les gusta de ser universitubers Digamos que a mí lo que más me gusta de ser un universituber Es que voy a ser su profesor ¡Hurra! Y voy a estar publicando en mis redes sociales Muchos de los videos que me envíen Oh, ohmega, lo dije Lo publiqué Otra vez Les dejo el link en la cajita de abajo Acuérdense que son videos exclusivos Nuestros Que no se van a poder ver en ningún lado jamás en la vida En Never in the Life Nunca jamás en la vida En ningún lado Solo en universitubers.com ¡Wow! ¡Hija! Ahora sé Como leyeron en el título de aquí a Bajiri Hoy voy a imitar Roast Yourself Challenge Por tercera vez Así que Comencemos El primer Roast Yourself que voy a imitar va a ser El de mi mejor amiga Mariale El nuevo Claro que sí, como de que no Así quedó Grabar Y editar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Mariale No para, no para jamás ¡Ay! Mira esa Qué ridícula ¿Qué? ¿Cuántos seguidores? Mariale, ¿cómo estás? Seamos amigas ¿Ah, no? Bueno, con tu nombre es suficiente Que lluevan las vistas Sin ayudas, sin palancas Mis vistas siguen altas Sin controversias Ni dramas Ni amistades falsas Mis motivos son ustedes Mis queridos amorcitos El éxito es ustedes Y no es solo mío Pensar Idear Grabar Y editar Logo 24-7 Pa' nunca parar Bueno, bueno Hice lo mejor que pude Obviamente no tengo el cuerpo de Mariale ¿A qué? Pero siento que los colores La vestimenta Bueno A este Le doy un 8 de 10 Next ¡Oigan! Ustedes en los comentarios Vayan dejando el puntaje De cada imitación de Rose que haga ¿Ok? Ok Probé a imitar al de mi mejor amigo Kevin O'Kepshaw Como ustedes prefieran llamarlo Me salió re mal El acento argentino ¡Arre! Mejor me callo y vamos a verlo Aquí Kepshaw o Ketchup Al mundo le da igual Amas a Emma Te viste todo Harry Potter Manda un saludo A ningún Kevin conocer Ella no sabe nada de ti Abre los ojos Emano es pa' ti Enano tú estás No paras de hablar El día de la madre Te volvió viral No creas que tú Eres especial Si contigo aprendí Lo que es voces Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada Pura cadena de Whatsapp Con un video imitando a mamá Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada No importa como te llamas Kepshaw o Ketchup Al mundo le da igual ¿Cómo te quedó el ojo teacher Miss Viviana? Siendo que a este me quedó muy parecido A este le doy un 9 de 10 ¡Hurra! Siguiente ¡Bum! Mi mejor amiga Luisa Fernanda W Bloqueo, bloqueo Pam, para pirirá Para pirirá Y si tienes ese amigo Que solo te habla Para que se copie tu tarea Bloqueo, bloqueo Pam, para pirirá Para pirirá Bien Que tienes mi ex Ninguno ha durado Vete al carajo No soporto tus estados Y este trasero El ego en el cielo Siempre que me hablen feo Le doy Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo ¿Qué oso? Hashtag a mi Fernanda W A esta también le doy un 9 de 10 ¡Bum! Mi mejor amiga ya está Vamos a verlo Nariz de pinocho O de mosco tal vez Me hubiera operado Ya las bubis también Nunca lo pensé Soy enojona Muy juzgona Muy juzgona Orgullosa a morir Mamá luchona De tres perros Deja de mear Es kiwi Me siento la más buena Por ir dos meses al gym Soy la novia bipolar Le voy a dar un Siete de diez Sí Y por último Mi mejor amigo Boom Juan de Dios Pantoja ¿What? ¿Cómo dices que dijiste? Así como escuchó Señora amada de casa Oigan, esperen No me vayan a juzgar El rose de Juan de Dios Es uno de los videos Con más producción En toda la vida láctea Y pues Así las cosas Hice lo mejor que pude Así fue como quedó Saludos a Kim Y esos que dicen Que nuestra relación Nunca tuvo fin Dicen que estoy flaco Que me falta jingle También por mi culpa Se deshizo el team Solo soy un interesado Digo que estoy soltero Cuando estoy casado No me importa todo Lo que hayan hablado Total que los chismes Estoy acostumbrado Ananae Ananae Que nadie a mí me diga Que tengo que hacer Ananae Ananae Que nadie se imagina Por lo que pase Ser Juan de Dios Pantoja No es un trabajo fácil Me esforcé lo más que podía Amigos Hice mi mejor esfuerzo Y creo que no salió tan mal No es por dármelas Pero creo que me quedó Geni genial ¿Cierto? ¿Cierto? Porque ese fue uno de los más difíciles Que grabamos Le doy 10 de 10 Amigos Sube la gota fría Tire la toalla Pero ¡Lo logramos! Me divierto mucho En estos videos Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo En los pantalones O serán Un huevo podrido Darle muchos likes A este video Si les gustaría Que hiciera una Cuarta parte De imitando Rose Yourself Y si no También Like 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 Y Seguirme en todas Mis redes sociales Amiguitos Me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble z Al final En Facebook Twitter Uy perdón Tuve un bloqueo mental Instagram Igualmente les voy a dejar Todos los links De mis redes sociales En la cajita de abajo Hasta la próxima Terricolas Y disculpen los errores Trabajo para la diversión Grabando Grabando Soooyyy No hay mucho grafas 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 No hay mucho grafas